Música 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 Mira, esto te has visto, ahora en la cama Viste que siempre lo usamos en la cama Música 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 OCTAGIO Aguardando movilización, aproveite para preparar. ¡Vamos! ¡La preparación se acabó! ¡Vamos a ir para el Warzone! ¡El enemigo entró en el área! ¡Qué te gusta! ¡Vamos! Battle Royale. ¡Atención! ¡El K está se aproximando! ¡Avanza para la zona segura! ¡Copiado, moviendo para el destino! ¡Vendedor partado! ¡Contrato de unicol! ¡Contrato de busca por suprimentos identificados! ¡Vamos! El objetivo principal es eliminar todos los enemigos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Marcando o F.A. Seu companheiro está voltando. Posto de socorro, Mercado. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Achemos o metralhador aqui. Posto de socorro, Mercado. Estão mirando em mim. Já está chegando. Soltando munição. Vem pegar. Objetivo principal concluído. Inteligência assegurada. Soldado inimigo por perto. Caramba. Infantaria armada. Lançando fragmentação. Lançando fragmentação. Lançando fragmentação. Infantaria armada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vá pegar aquella blindación! ¡Atacando o atirador! El compañero está en el hulaque ahora. Si sobrevivemos, vuelve. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 O treino acabou Gracias por ver el video ¡Pontos de encontro definidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ali está a nossa carona! ¡Suscríbete! 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 ¡Está, me dirigí! Aguamento indo para sua dirección. No, 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 no. Podem respirar. Todo mundo está na zona segura. No, 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 no. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre se sobreviver. Hora da luta. Provoque o inimigo enquanto espera. Duas pedras aqui podem ceder. Hora da vingança. Eles estão prontos para lutar. Fica de olho, soldado. É a sua vez. Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Está na hora, soldado. Acaba com eles. Acabou. A gente vai te mandar todos para baixo. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. A sua equipe pode pagar para te libertar, se tiver dinheiro. Sekit-los. A sua equipe pode pagar para te libertar. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué están atirando en mí? ¡Algo abatido! ¡Algo abatido! ¡Algo abatido! ¡Algo abatido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se siente en serio! ¡ allocado de ellos! ¡Inimíteo ativo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzando fragmentación. Lanzando fragmentación. Lanzando fragmentación. Lanzando fragmentación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A estación de compra está ajustada! ¡Bunch, enemigo ativo! ¡Bunch, enemigo ativo! ¡Ah, yo dirijo! ¡Bunch, enemigo ativo! ¡Bunch, enemigo ativo! ¡Bunch, enemigo ativo! ¡Ayuda pronto! ¡Más blindado! ¡Aquí! ¡Acabamos! ¡Os precios voltaram ao normal! ¡Vante inimigo ativo! ¡Au, body! ¡Au, body! ¡Au, body! Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Bengais chegando. Zona segura realocada. Armamento indo para a sua direção. Infantaria armada. Bandeงais chegando. Pensamos ao normal. Vante inimigo ativo. ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Cuidado! ¡Están llevando un tiro! ¡Inimigo abatido! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Cuidado! ¡Lançando fragmentación! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Cuidado! ¡Faltaban menos de 25! ¡Aplausos, hermanos! ¡Volten para la base para dar un relatório! ¡Lançando fragmentación! ¡No, no dude! ¡Pero, no dude a ver brindo! ¡Por favor! ¡No a veces! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!